El falso ladrido El mar que se llevó el balde adentro, adentro, adentro El mar que se llevó el balde adentro Soy yo que te mira y no sé si probar Ah, 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 ah Repaso las copas y veo el río y un hombre con suerte Su víbora de oro, su hermano y todo lo que queda de hoy Los pastos giraban como compases marcaban la arena Señales de caza, lobos y perros se pierden Y el mar que se llevó el balde adentro, adentro, adentro Y el mar que se llevó el balde adentro Soy yo que te mira y no sé si probar Soy yo que te mira y no sé si probar Soy yo que te mira y no sé si en todos los casos probar Sí, quiero en todos los casos probar Los pastos giraban como compases marcaban la arena Señales de caza, lobos y perros se pierden Lobos y perros se pierden